El día de hoy te voy a dar varios tips para que sepas cuál es el mejor escote que va a quedar de acuerdo. Uno, al lugar a donde tú vas, a tu tipo de cuerpo y también a tu estilo. Recuerda que todo va a hablar de ti. Bueno, sabemos que los escotes es una forma de coquetear, de mostrarnos, de mostrar un poquito más de piel. El primer consejo que te voy a dar es que si vas a utilizar un escote, recuerda que la parte de abajo tiene que ir muy sobria. No puedes enseñar absolutamente todo porque entonces no estamos logrando realmente el equilibrio. Si vas a destacar con un buen escote, ya sea de frente o de espalda, entonces te recomiendo que utilices un pantalón y que todo el protagonismo lo lleve la parte del escote. Punto número dos, no le tengas miedo a los escotes. Si tienes busto grande o busto pequeño, puedes utilizar los escotes. Recuerda que esto va a hablar mucho de tu personalidad. Hay personas que son mucho más recatadas y que en realidad no les gusta mostrar como tanta piel. Hay personas que tienen una personalidad mucho más versátil, mucho más alta y entonces eso hace que les guste enseñar y que se sientan cómodas con su cuerpo. Los tipos de escotes que puedes utilizar, dependiendo de si tienes mucho busto o poco busto, son estos. Para las personas que tienen poco busto, te recomiendo un escote pronunciado. Esto va a hacer que se vean súper elegantes. No le tengas miedo. No importa que no tengas mucha boobie, de verdad se te van a ver increíbles. Aquí te voy a dejar unas muestras para que puedas ver cómo en imagen se ve súper bonito un escote pronunciado para un busto pequeño. Tienes el busto un poco más grande, también puedes utilizar un escote pronunciado como este, pero te recomiendo que vaya en B. Esto te va a ayudar a que se alargue la figura y que te veas mucho más estilizada. Ahora recuerda que si le estás dando protagonismo al escote, hasta ahí déjalo. No busques enseñar más. Si eres de busto grande y no le quieres dar tanto protagonismo a que se note, te recomiendo los escotes en cuadrado, ¿ok? ¿Por qué? Porque el redondeado va a hacer que se vea aún más o el escote en tipo corazón también va a hacer que se note aún más escote. Entonces, si lo que tú quieres es que pase un poco desapercibido, te recomiendo más el cuadrado. Número 4. Recuerda que existen diferentes cosas hoy en día para que se vea bonito el escote. Si tienes un escote muy pronunciado, bueno, te puedes poner unos tapes en el busto para que no utilices el brasier y no se vean como los cortes del brasier ni demás. Puedes utilizar hoy en día muchísimas cosas. Hay cintas especiales que no te van a lastimar. Existen bras que también tienen diferentes tipos de formas que los puedes moldear. O existe el ponerte copas y que las amoldes, las puedes llevar también al sastre para que ya las dejen como fijas. Y esto haga que se vea súper bonito tu escote, que no tengas que estar mostrando de más tu ropa interior y que realmente luzca lo que estás haciendo. Ahora, si no te atreves a ponerte un escote, no pasa nada. Esto realmente es una forma de mostrarte al mundo, de cómo tú te estás sintiendo cómoda con tu cuerpo. Existen diferentes tipos de escotes dependiendo de la persona y también del estilo. Así que no le tengas miedo, atrévete a usar escote. Ahora, ojo, lugares en donde no puedes usar escote en el trabajo, si vas a una cita de trabajo, si quieres pedir un aumento, porque entonces se puede entender de una manera diferente. El escote déjalo más para la parte personal, para las salidas, para los amigos, para tu pareja, para algo que vaya muy lejos de la parte profesional. Es el tip más importante que te puedo recomendar. Los escotes son para un área personal. ¿Por qué? Porque recuerda que todo habla, así que queremos que siempre tengas una imagen de impacto y que de verdad seas percibido como una persona profesional. Así que el escote está muy lejos de la parte profesional. Si quieres más consejos acerca del tipo de cuerpo, de los colores, de los estilos, acércate a mí, mándame un DM, por favor. Escríbeme en WhatsApp, que yo voy a estar atenta a lo que tú necesitas. Si te atreves a usar escote y cuál es el escote favorito, por favor déjamelo en los comentarios porque quiero saber qué es lo que más te gusta.